Se quedaba con una derrota, así cerraba esta pretemporada de cara a la apertura 2023, lo hacía ante el Municipal Limeño. Un Municipal Limeño que ha tenido a bien hacer varias incorporaciones muy buenas, sobre todo jugadores como Christian Gil. Más adelante vamos a revisar que también el jugador que marcaba gol en este compromiso. Ahí vemos, era uno de los goles que marcaba el Municipal Limeño ante, esta es la ley de ex, prácticamente. Aquí vemos a Christian quitándose la marca del rival y terminando, enviando ese balón a la red. Luego aparecería aquí en Dustin Coreas, minuto 25, ponía el uno por uno, aquí llegaba el centro, la prolongación y la definición por parte de Dustin que marcaba el uno por uno. Rechazo, limpieza ahí en el área que terminaba también quedándole el balón a jugador del Municipal Limeño, centro al área y ahí aparecería ese balón suelto. Nadie llegaba para limpiar la zona y ahí le quedaba justamente otro remate muy importante también para el Municipal Limeño. Un FAS también que iba a tener lo suyo buscando esos remates a puerta, también iba a intentar mantener ese equilibrio en todas sus líneas, pero no lo iba a lograr. Aquí otra más, otro remate a puerta con poca potencia. El guardameta Martín Mejía se quedaba con la esférica aquí, la salida desde el fondo por parte de FAS, intentaban salir de manera ordenada, lo conseguían. Y aquí el pelotazo para Wilma Torres, Wilma que recibe y ahí llegaba el corte defensivo por parte del Municipal Limeño, evitando que llegara el segundo, porque esa jugada llevaba etiqueta de gol por parte de Wilma Torres. Aquí el trazo largo por parte de Rodrigo Rivera, la controla el balón, llega, se mete bastante bien, pero se anticipa mucho mejor el defensor del Municipal Limeño, que termina limpiando la zona. Un limeño que también iba a tener lo suyo aquí, dejaba a Chepito y terminaba enviando ese balón al fondo, que no iba a poder hacer mayor cosas porque ahí estaba el guardameta de FAS, limpiando también o intentando mantener siempre esa portería con menos goles, algo que no lo iba a conseguir. Ya vamos a revisar otro de los goles también del Municipal Limeño, que otra vez llegaba por ese sector de la cancha, ese sector izquierdo que tanto problema le dio a FAS, donde estaban dejando ingresar con mucha facilidad la pelota. Vemos a Kevin Reyes también aquí haciendo lo suyo, la jugada es individual, espectacular, la velocidad del centro, pero el balón que llegaba nuevamente a las manos del guardameta del Municipal Limeño, otra vez salida desde el fondo para FAS, y aquí vean cómo recupera muy bien el balón, iba a ser precisamente Jefferson Valladares, muy bien, esos cazadores de goles es lo que necesita el club. Aquí lo vemos nuevamente, llegaba desde atrás, no perdía la visión, y aquí se quitaba la marca del guardameta y el remate a puerta, victoria para el Municipal Limeño.